Chicos, ya está disponible la nueva actualización 24.40, se ha hecho de rogar, pero ya la tenemos. Nada más entrar a Fortnite, lo primero que vais a encontrar en el día de hoy sería este anuncio, donde nos dicen que el modo clasificatoria, el modo ranked ya estaría disponible. Recordad que desde el día de hoy podréis participar en esta temporada 0 hasta que acabe la temporada 3 del capítulo 4. Nos dice lo siguiente, juega una partida clasificatoria para mostrar tu rango. Cada modo de juego tiene su propio rango, es decir, modo construcción tendrá su rango y modo 0 construcción su rango diferente. Completa misiones urgentes del modo clasificatoria para conseguir recompensas únicas de temporada. Cada vez que entres a una partida de Fortnite te van a dar una misión y solamente la puedes completar en esa partida, que no se guarda para la siguiente, vaya. Y en último lugar dicen que las reglas son las mismas así como el progreso en el pase de batalla. Luego lo estaremos probando en el día de hoy en directo, así que creo que va a estar bastante divertido. Y aprovechando que tenemos por aquí la skin de Spiderwing, os enseño en exclusiva la nueva skin de Miles Morales y Spider-Man 99 que estará llegando pronto al juego. En principio se espera que llegue esta semana al juego, de hecho podría ser el fin de semana. Tenemos la skin de Miles Morales, que como estáis viendo tiene dos estilos, uno con, pues digamos, la máscara y otro le podrás quitar la máscara para verla de la forma que tú quieras en el juego. Por otro lado tenemos la skin de Spider-Man 2099, una skin que también está bastante guapa y que por el momento se desconoce el valor. No hagáis caso a la imagen que estáis viendo de fondo porque ya os digo, puede que cueste 1500 pavos o puede que cueste un poquito más o un poquito menos. El hecho es que la verdad que está bastante guapa pensar que todo esto va a formar parte de una pedazo de colaboración que nos traerá desafíos y recompensas completamente gratis. Las recompensas son las que estáis viendo de fondo. ¿Cómo se consigue en Zoco? No te preocupes que también te voy a subir un vídeo al canal enseñando cómo completarlas. Aparte, en el día de hoy se espera que llegue una página para que podamos encontrar a Miles Morales. Todo esto ya te digo, más adelante en el canal lo estarás teniendo. Y este gesto se desconoce si será gratis o no. Tiene bastantes probabilidades de que sea gratis, pero ya os digo, no está al 100% ya confirmado, por lo que podría variar en los próximos días. Sea como sea, este gesto está muy guapo y Epic puede que nos esté dando la oportunidad de conseguirlo completamente gratis dentro de muy poquito. Por último, en las misiones de la semana 10 tenemos lo siguiente. ¿Dónde está Miles? Esta es una de las noticias que vais a encontrar en el día de hoy. Le dais a ver misiones. Estas no te dan cosas gratis, pero pues como estás viendo por aquí tenemos que colgar carteles de dónde está Miles. Nos dicen los lugares donde tenemos que colgarlos. Y bueno, en fin, que también está relacionado todo esto con Miles Morales la semana 10. Así que chicos, pronto, en el momento en el que se active la página, te estaré subiendo un vídeo para que puedas verlo. Chicos, atentos, porque acaba de salir más información acerca de Miles Morales hace tan solo unos segundos. Tenemos la siguiente noticia. Los desafíos con la página web que os decía anteriormente van a estar disponibles entre el día de hoy o mañana. No hay una fecha 100% exacta, así que solamente te puedo decir que estés suscrito, que active la campanita y te avisaré en cuanto esté disponible esa página. Lo segundo, las skins estarían llegando en principio este lunes, es decir, el 22 de mayo. Ya se van a poder conseguir en la tienda, se podrá comprar el pack y pues todo lo que nos trae. Así que en principio hasta la semana que viene no se van a poder conseguir. Yo supongo que saldría este domingo, ya siendo lunes, así que la verdad están muy, muy guapas. Tengo ya ganas de verlas dentro del juego y tenerlas y comprarlas porque es que de verdad son una auténtica locura. Y en último lugar, los desafíos finales de Spider-Man Miles Morales estarán activados el martes 23 de mayo. Es decir, la semana que viene, el martes, se van a poder hacer desafíos de Spider-Man, se podrán conseguir recompensas que os he enseñado anteriormente. Y, ostras, de verdad, colaboración bastante interesante y no sé qué pensaréis de la skin de Miles Morales, pero a mí me ha gustado bastante y sin duda pedazo de colaboración y todo lo que está por llegar al juego en estas semanas. Chicos, importante, volviendo un poquito atrás en el vídeo, en lo del modo clasificatoria. Fijaros que cuando vais a buscar una partida tenéis lo siguiente. Yo ahora estoy en el modo cero construcción. Le pincháis aquí abajo y aquí te pone clasificatoria on. Eso significa que se nos ha activado y fijaros que tenemos por ahí arriba esto de aquí. Temporada cero, clasificatoria. Recordad que solamente se podrá jugar en duos en cero construcción. En construcción se podrá jugar dúo, solitario y escuadrón. Si quieres volver a jugar al modo normal, pues listo. Le das aquí y automáticamente ya lo tienes. Estáis viendo que ya no aparece el modo tríos. Ha sido eliminado para siempre. Puede que vuelva en un futuro, pero por el momento ha sido eliminado y no se sabe cuándo podría regresar al juego. Y bueno, nos vamos hasta el mapa para ver cambios interesantes. Ya sabéis que seguimos con el tema de que el suelo se está rompiendo, que se está agrietando y que están pasando cositas en la isla. Pues aquí tenemos que han salido como raíces del suelo. Vemos que sigue avanzando por aquí todo lo que sería esta grieta. De hecho, las raíces se ven guapísimas fuera del mapa. Imagino tomarlo como teoría, ¿vale? No como 100%. Imagino que si las raíces están aquí, significa que el bioma de jungla estará centrado en este lugar. Tendría todo el sentido, vaya. Y aquí, como estáis viendo, si lo continuamos, si seguimos avanzando, tenemos aquí tremendo agujero que se ha abierto en este lugar y que pues en el centro ha quedado un confel. La verdad que estaría bastante guapo este cambio, como os digo. Sin duda, brutal el tema de que las raíces ahora estén saliendo del suelo. Así que todo parece indicar que, de algún modo, bajo la tierra se encuentra un bioma de jungla y que está por despertar y está por salir. De hecho, vamos a continuar cerquita de este lugar porque muy, muy cerca de esta zona, déjenme que la marque un momentito, diría, creo que es justo aquí. En esta zona que es donde se encuentra el punto cero, vamos a acercarnos, vamos a mirar, pero antes vemos esta otra grieta que se ha abierto en el suelo. Menuda locura. Es... No, 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 no. Increíble, eh. Guapísimo como se ve el tema de las... de las raíces que ya están saliendo del suelo. De hecho, estas raíces las enseñamos en el canal hace unos días. Recordáis que se filtraban. Pues se han activado antes de tiempo. Yo pensaba que se iban a activar directamente para la temporada 3, pero ya se activaron. Así que eso está increíble. Y aquí, en la zona del punto cero, sigue estando... Igual, sí. No ha habido ningún cambio aparentemente. Así que, chicos, el mapa se sigue gritando, se sigue rompiendo y esto significa que la temporada está muy cerca de acabar. Por cierto, en los archivos del juego parece que no hay evento final. Así que es muy raro. Seguiré investigando. Y si tenemos algún que otro cambio o alguna novedad, o la subiré al canal para que podáis verla. Ya os digo, lo que sí que estamos viendo es que las raíces han salido de una manera brutal por este lugar y no paran de crecer. ¡Hola! Y, chicos, en Ciudad Mega ha aparecido este cartel gigantesco que, bueno, pone dónde está Miles. Lo traduzco porque sé este idioma perfectamente. No, a ver. Lo sé porque básicamente es lo que están poniendo en todos lados. Pero, bueno, ¿dónde está Miles? Aquí tenemos este teaser que han puesto y que... ¡Ostras! Se ve bastante guapo por la ciudad. Y esto también lo han agregado este cartel de las nuevas skins. No sé si antes estaba. No me suena. Pero, bueno, está bastante guapo, la verdad. Mola muchísimo. Así que ya sabéis que cada vez está más cerca Miles Morales de llegar al juego. En el momento en el que está activado en la tienda, por supuesto, os lo estaré enseñando. Y, chicos, en último lugar, el nuevo lanzatela arañas de Speederverse. Este lanzatela arañas debería activarse quizás en el día de hoy. no está confirmado, ya está en los archivos, podría llegar en cualquier momento. Como siempre, en el momento en el que llegue y en el momento que se ha activado, te estaré subiendo un vídeo al canal para que puedas verlo. De hecho, hasta el momento ni siquiera se ha filtrado un vídeo de alguien utilizándolo y todo tiene pinta de que va a ser completamente nuevo y que se verá diferente a como lo vimos con el lanzatela arañas de Speederman. O eso, al menos, creo. Veremos cuando llega. En el momento en el que está activado en el juego subiremos vídeo enseñando todo lo nuevo, todo lo que falta. Pero ya te digo, en el día de hoy estos serían los cambios. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!